Acompaña la delegada del sorteo, el sinuano Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Willy Mendoza. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente testadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Para tus giros locales y nacionales, Supergiros, encuéntralos en el punto de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. Número 8, primera balota. Número 9 en la segunda balota. Número 9 en la tercera balota. Y el número 5 en la cuarta balota. 8, 9, 9, 5. 89, 95 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Valencia, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. Música Música Música